Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a gozar Y mi vida, a veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué si duele una pena? ¿Se olvida? ¿Y para qué? ¿Si es mi? ¿Para qué? Si así es la vida Hay que vivirla La, 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 la Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida La, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Mi gente Mi gente Oh, va Va que llorar, va que sufrir Empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Vive, sigue, siempre pa'lante No mires pa' atrás La, 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 la Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Aplausos 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 Gracias.